Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Keptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de la descentralización, de la real descentralización y todo lo que ha acontecido en el mundo cripto en las últimas dos semanas y lo que ha pasado con el ecosistema de Terra nos muestra que es en lo que más debemos concentrarnos en este momento porque exchanges grandes como Binance es centralizado, Huawei es centralizado y el resto de los exchanges están demostrando que bloquean los retiros, congelan las transacciones ponen en mantenimiento las billeteras y nos dejan amarrados de pies y manos y esa descentralización de la que nos habla el mundo cripto se pone en tela de juicio y no es así, realmente no estamos disponiendo de nuestros recursos como lo necesitemos o como se nos antoje y esto es algo que tenemos que ponernos en la medida de lo posible muy serios y tratar de tomar medidas al respecto, entonces precisamente en ese orden de ideas quiero hablarles de un exchange totalmente descentralizado que para mí en este momento de todo lo que está ocurriendo es el único que me da una alta certeza porque está corriendo sobre la red de Tor, para los que conozcan algo de seguridad informática a través de Tor podemos... Tor es un protocolo que nos permite ser anónimos al 100% dentro de internet y tener la plena garantía y la plena certeza de que todo lo que hagamos dentro de la red de Tor no está siendo ni inspeccionado, ni cuestionado, ni monitoreado, nada de esto entonces entremos en materia para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy mi única intención y propósito es el de compartir con ustedes toda la información de valor que voy hallando de mis propias investigaciones y de ayudarlos a que comprendan un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y para nada la información que les comparto en este canal debe ser tomada como una señal de compra, de venta, un consejo o recomendación de inversión recuerden siempre que la responsabilidad de lo que hagan con sus inversiones recae única y exclusivamente sobre sus hombros y solo ustedes son los responsables de lo que hacen con sus inversiones también los invito a que se suscriban las personas que no se han suscrito y que me apoyen en el canal para que sigamos creciendo con la comunidad y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes entonces bueno ya entrando aquí en materia el portal se llama viscue.network y aquí vamos a ver toda la información entonces viscue es un exchange totalmente descentralizado funciona dentro de una app que debemos instalar en nuestro pc y básicamente está corriendo en una red peer-to-peer como debería ser todo en la blockchain la blockchain es un protocolo peer-to-peer y es open source por lo cual no tenemos que pagar una licencia por su uso y se puede instalar prácticamente en todos los sistemas operativos aquí podemos ver que cuando le damos clic en descargar nos muestra windows, ios nos muestra windows, ios y esperenme aquí yo hubo un problema con el enlace descargas ya ahorita lo corrijo y bueno ya ahorita les muestro como la url descarga de pronto este enlace está roto esta es la interfaz que vamos a tener ya les muestro la aplicación en vivo y estas son las principales características que tiene esta aplicación totalmente descentralizada peer-to-peer open source y corriendo sobre el protocolo Tor entonces no hay identidad y esto es lo más importante del tema aquí voy a resaltarlo porque es para mí lo que más nos debe importar si nada de que hay QYC ni validaciones totalmente descentralizada porque es una red P2P totalmente seguro si nunca almacenan nuestra información nuestras llaves privadas totalmente privado porque está corriendo en la red de Tor y aquí vemos que es totalmente abierto el código podemos inclusive reprogramarlo podemos de esta manera hacer nuestra propia inserción de código nuestras propias APIs es muy fácil de usar y utiliza una DAO que es una una aplicación descentralizada una de gobernanza para mejorar pues toda su usabilidad si entonces aquí vemos en el inicio como descargar la aplicación como adicionar cuentas podemos hacer compra de Bitcoin prácticamente casi que con todo lo que existe hasta las cuentas bancarias de nuestro país podemos suscribirlas acá podemos suscribir nuestras cuentas de sell de appcash de bueno ya las vamos a ver aquí ahorita en un momento podemos crear ofertas y dejarlas ahí programadas digamos si yo quiero comprar Bitcoin a 20 mil dólares pues pongo ahí mi orden la dejo ahí engatillada y cuando el mercado caiga es como dejar una trampa hasta que pase por ahí la presa y solita se se suscriba y caiga si podemos seguir en la interfaz diferentes porfolios podemos suscribir nuestras billeteras acá y monitorearlas de manera totalmente segura porque todo está encriptado aquí podemos ver cómo fue el comportamiento de la de esta plataforma de este exchange descentralizado durante el HAL BIM de 2020 y este es el DAO aquí podemos ver como la enorme diferencia de un mercado totalmente descentralizado y anónimo bajo la bajo la el protocolo TOR versus lo que podemos hacer en una chain centralizada entonces lo voy a poner aquí en español para que sea más fácil de demostrárselos a todos entonces el BUSQ de DAO descentraliza la financiación y la gobernanza para que BUSQ sea autosuficiente y resistente a la censura y aquí vamos a ver más entonces en esta imagen nos muestran la diferencia si aquí podemos ver la diferencia de un exchange centralizado versus uno descentralizado esto es sin DAO como pasa con Binance y todos los demás si hay un punto de centralización que cuando el exchange quiere cerrar los depósitos y los retiros lo hace y nos deja por fuera todos mientras que en una en un exchange totalmente descentralizado y con gobernanza descentralizada este es el esquema de trabajo si estamos los traders y están los nodos de los contribuidores y así se puede establecer relaciones y no hay bloqueos no hay censura no hay restricciones entonces la distribución de ingresos y la toma de decisiones no se puede descentralizar con las estructuras organizativas tradicionales que requieren entidades legales jurisdicciones cuentas bancarias y más todos los cuales son puntos centrales de falla mire esto es importantísimo Biscue DAO reemplaza dicha infraestructura heredada con infraestructura criptográfica para manejar la toma de decisiones del proyecto y la distribución de ingresos sin tales puntos centrales de falla entonces esto para mi es lo más importante que les quiero compartir en el día de hoy entonces ahora que es Biscue DAO a través del Biscue Bitcoin de color permite la transferencia de valor de los comerciantes a los contribuyentes sin cuentas bancarias o billeteras centralizadas cuando hacemos operaciones dentro de un exchange centralizado como Binance nuestros criptoactivos pueden estar siendo congelados como ya lo hemos visto que ha sucedido cuando hay caídas los exchanges congelan operaciones cierran ponen en mantenimiento los retiros los depósitos las transferencias y nos coactan de los movimientos que podemos hacer esto permite que las tarifas comerciales se distribuyan a los comerciantes del proyecto sin bancos corporaciones u otras entidades legales lo que mantiene a Biscue totalmente soberano e independiente aquí podemos ver toda la información y yo les dejo los enlaces en la descripción del video esta es la wiki donde se explica todo con más detalle entonces para efectos prácticos este es el diagrama están los traders están los contribuidores y está Biscue los fees y las contribuciones no hay nada más ahí en la mitad ¿cómo funciona la distribución de ingresos? para distribuir los ingresos de las tarifas comerciales a los contribuyentes Biscue usa esta moneda o este token Biscue una moneda de color basada en Bitcoin los contribuyentes reciben su nuevo Biscue por su trabajo y el Biscue se quema cuando los comerciantes lo usan para pagar las tarifas comerciales no existe una entidad central que lo recopile o que cree ese Biscue y los interesados de Biscue votan en cada solicitud de emisión aquí no pasaría algo como lo que está pasando con Terra Ecosystem ¿ya? toma decisiones si un director ejecutivo o un equipo de liderazgo central las partes sin un director perdón esto es lo más importante sin un director ejecutivo como está sucediendo con Terra que lo que diga Doe Wong tiene que tomarse en las sesiones y en la gobernanza aquí la gobernanza es dirigida por los mismos contribuyentes y comerciantes no hay un centralizador de toma de decisiones o un poder ejecutivo o una dirección ejecutiva solo a través del consenso social vía votación haciendo una verdadera y real democracia se determinan las estrategias del proyecto Biscue aquí podemos ver toda la información como les decía en la wikipedia entonces beneficio los comerciantes hacer que Biscue sea sostenible ese es el principal la razón de ser y Biscue ya tiene varios años en el mercado yo ya había hecho un video en mi anterior canal y me di cuenta que era importante retomar esto porque las dos semanas que han pasado nos han demostrado que Bitcoin es la blockchain por excelencia es la única que es realmente sismo resistente a movimientos telúricos y esto me ha llevado a hacer como una recapitulación y darme cuenta que debo concentrar mucho más mi atención y mi energía en Bitcoin que en otros proyectos y pues debido a que estoy ahora creando contenido para el canal pues me he dejado llevar por estar revisando y analizando otros proyectos y me he desenfocado de este que era al cual le quería prestar pues mucha más atención de la que le he dado le soy franco y esto ha sido porque me he dejado llevar de 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 la creación de contenido novedoso en el canal para que los usuarios estén al tanto de mucha más información altos volúmenes de información y a veces esos proyectos no son lo que uno espera y les demanda una demasiada atención tiempo de investigación y resulta que pueden ser tan vulnerables como ya lo demostró ser Terra Ecosystem en el pasado y a veces nos desviamos y lo importante realmente es Bitcoin lo urgente es lo nuevo que está saliendo las blockchain de tercera generación y ahí vemos que hay que hacer un filtro mucho más preciso y mucho más exhaustivo para no caer en en proyectos que pueden desmoronarse al 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 tener un un ataque fuerte orquestado porque eso sí es verdad eso que un proyecto como Terra Ecosystem se caiga así no es no se puede hacer con un hackeo no se puede hacer con una desinformación en redes sociales se tuvo que haber hecho con más de 1500 millones de dólares en moneda estable eso ya lo veremos y eso es tela para cortar de otro video pero aquí que es lo importante concentrarse en que si tengo un exchange 100% descentralizado y anónimo donde yo realmente tengo el poder de manejar mis Bitcoins como deseo hacerlo esto es lo importante sí ahí donde yo quiero que se concentren y esto realmente es lo importante aquí no importa las blockchain de tercera generación porque por ahora no están solucionando el problema de la descentralización y a eso es a lo que hay que prestarle mucha atención y no hay que perdernos entonces aquí podemos aprender con esta serie de videos cómo funciona toda la plataforma cómo creamos la cuenta cómo depositamos fondos cómo ser un comerciante cómo ser un contribuyente etcétera etcétera entonces ahí tenemos toda la información para hacer esta información esta ya es la interfaz de la aplicación una vez instalada quiero mostrárselas así muy rápidamente porque no quiero que el video se extienda ya lo que quiero pedirles es que los que estén interesados en ver cómo podemos sacarle un enorme provecho a este exchange centralizado descentralizado perdón casi la embarro a este exchange descentralizado me lo dejen saber y hacemos videos cortos de 15 20 minutos para ir explicando cada una de las funciones les voy a explicar muy a grosso modo el market yo puedo establecerlo en euros dólares libras esterlinas dólares canadienses etcétera y esto me da una amplia posibilidad de hacer arbitraje para los que nos gusta el arbitraje aquí podemos hacer arbitraje intra exchange descentralizado este es el menú de compra si yo aquí puedo decir quiero comprar en dólares quiero comprar en pesos hay una gran variedad una gran oferta de monedas peso argentino peso colombiano etcétera dólar americano lira turca y puedo establecer el medio de pago como les decía podemos tener muchísimos medios de pago aquí por ejemplo transferencias a ch advanced cash alipay amazon gif australian pay id están todos todos los que usted se imagine y de la india porque hay una gran cantidad de gente haciendo arbitraje dentro de bisqueo de la india y de todo el mundo mire japón money grant transferencias este es una banca en línea de colombia paxun paisera perfect money transferencias vía cepa si que más encontramos aquí transferwise que es muy conocido uphall wechat para los que están en china western union y cele entonces yo puedo establecer con el comerciante como le pago el bitcoin que le voy a comprar y cuando lo voy a vender también como me lo pagan si entonces este es el menú de compra y este es el menú de venta porque aquí podemos comerciar de ida y vuelta y eso es lo interesante tenemos un menú de portfolio como esta es una cuenta para la realización del video no es mi cuenta personal la puse así los fondos aquí podemos enviarnos fondos a través de la wallet interno tenemos el menú de soporte podemos hacer preguntas y aquí nos la resuelven el menú de configuración donde podemos establecer el país donde estamos el idioma con qué monedas que queremos trabajar y de esta manera podemos suscribir y adicionar todas las opciones o las cuentas con las que podemos interactuar aquí en account podemos adicionar los medios de pago podemos adicionar cuentas adicionar altcoins si digamos queremos seguir manteniendo los anónimos les sugiero utilizar a monero y a ccash y a pips estas son tres criptos totalmente anónimas con las cuales podemos fondear nuestra cuenta y mantenernos 100% anónimos podemos instalar la app para nuestro celular y mantener nuestras notificaciones en el celular para cuando colocamos opciones de compra ordenes de compra o de venta o ponemos alertas para cuando el precio caiga y nosotros podemos entrar a ganar aquí podemos sacar el backup de las palabras de recuperación de la billetera tener toda la información de la billetera y hacerle un backup completo y aquí está también el menú de DAO donde podemos ver pues cómo está la comunidad los movimientos de la comunidad sí cómo se está moviendo el BISQ que es el token interno nativo del exchange el supply que hay cómo está cambiando en la línea de tiempo por días meses y años sí y las transacciones BISQ que hay en el bloque en este momento entonces volviendo acá quería mostrarles cómo dentro del mismo portal yo le puedo decir en la wiki cómo hacer arbitraje dentro de BISQ y está la información completa para que lo hagamos este arbitraje en qué consiste como se puede comprar bitcoin con euros dólares libras esterlinas rupias rubros etc cuando yo encuentro una ineficiencia en el mercado como lo dice aquí en mercados que no son eficientes pues esto se puede poner en español para para que lo puedan entender mucho más fácil entonces aquí hay un ejemplo de cómo obtener ganancias encuentro la mejor efecta para comprar bitcoin en BISQ en euro contra bitcoin digamos a 105 encuentro un mercado donde lo puedo comprar a 100 lo compro allá y lo vendo acá y así de simple puedo hacer arbitraje dentro de BISQ entonces una forma simple de hacerlo es compro bitcoin en el exchange donde lo encuentro a mejor precio sea centralizado o descentralizado me lo envío a mi wallet de BISQ y lo pongo en una oferta de venta y así puedo hacer arbitraje sin intermediarios todavía no está automatizado o robotizado no he encontrado un bot que permita automatizar esto desafortunadamente no está aún esta opción pero la gran ventaja de la gran ventaja de utilizar a BISQ es que siempre se tiene más estabilidad en los precios que en un exchange centralizado les muestro en este momento en el mercado de BISQ un bitcoin está en 31.921 dólares con 30 centavos y en en el mercado tradicional están 29.503 si por lo tanto si yo lo vendo en BISQ y lo compro en otro lugar 29.503.22 estaría obteniendo 2.418 dólares al comprar un bitcoin en otro exchange y venderlo dentro de BISQ así de claro está el ejercicio de arbitraje que les estoy diciendo entonces aquí podemos tener toda la información de la organización DAO descentralizada dentro de BISQ cómo podemos hacer arbitraje dentro de BISQ cómo funciona el exchange las preguntas y respuestas más más usadas los swaps cómo descargar el cómo podemos descargarlo aquí está para Windows para Mac para Linux para Cubex etc y para Android y para iOS entonces nada esto es todo lo que quería contarles muy a grosso modo los que estén interesados en ir viendo ya la operativa del exchange como lo tengo yo aquí instalado en mi sistema operativo Linux pues me lo dejan saber y vamos haciendo videos especializados para mostrar más en detalle el tema el objetivo para mí este video es decirles que debemos volver a la descentralización y centrar nuestra atención en las en el rey de reyes de las criptos que es Bitcoin desafortunadamente nos hemos dejado contagiar del FOMO de las blockchain de tercera generación y hay que revisarlas muy bien porque justo cuando se ven estos movimientos telúricos es cuando podemos comprobar si estamos colocando nuestra liquidez en proyectos serios en proyectos que sean a prueba de terremotos cripto y bueno Bitcoin es uno de ellos entonces y Bitcoin es con el que nació todo entonces yo realmente esto esto lo he tomado como una alerta para revisar hacia dónde estaba orientando mis inversiones afortunadamente en este momento tengo más del 60% de todo mi portafolio en Stablecoin la tengo repartido entre BUSD USDC y DAO y DAI perdón DAI entonces estoy esperando una gran corrección que va a haber según el análisis que he hecho con Bitcoin para comprar lo más barato posible y ahí es donde voy a empezar a utilizar de nuevo a BISQ y a dedicarme a hacer arbitraje dentro de BISQ a todos a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos gracias gracias